Estamos con el Brujo Mayor, con Antonio Vázquez. Oye, ¿qué no quieres predecir en materia política? ¿Por qué? Mira, hay tres partidos principales, ¿no? No toman en cuenta el bronco. Los tres están muy fuertes y son muy personalizados. Al decir yo quién va a ganar y ganara, es tanto como echarme una bronca. O lo peor es que no ganara, entonces van a decir que yo tuve la culpa porque no ganaron. Y es una persecución política de seis años tremenda, terrible, que no van a pagar mis impuestos. ¿Ya fuiste víctima de esa persecución política? Sí, hace unos años, sí. Porque por predecir que iba a ganar uno y no ganó y ganó otro, ¿eso fue el costo político o el costo económico? Sí, el costo económico porque me tuve que ir en ese tiempo, casi diez años, a estar viajando a Estados Unidos o trabajar ahí, ¿no? Para vivir bien, ¿no? Para vivir mi nivel. Porque no podía trabajar aquí, me andaban percibiendo y negando y dando malas noticias a la gente, desacreditándome, ¿no? Entonces ahora, bueno, yo tranquilo, la política es otra cosa, ¿no? Pero ya no te atreves a decir quién va a ganar la Ciudad de México. No, 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 y menos, menos. Dije yo en la cuestión política general, desde septiembre, que Miss iba a ganar. Ahí me quedé, no la he cambiado. No soy parte de mí, ni soy parte del otro, ni del otro. Lo sentí, lo lanzé en mis cartas y salió así. Ojalá salga, ¿no? No tengo ninguna inclinación. Si sale, qué bueno. Si no sale, también qué bueno, ¿no? Pero vi que él podría salir, ¿no? ¿Él podía? No, no sé si lo dijo. No, no, porque no es decreto, es nada más, en ese momento vi la mejor. Las encuestas lo tenían hasta abajo. Entonces, un poquitito arribita, no nada más, pero pues nada más, ¿no? Nada más. Entonces, ¿no quieres predecir quién gana Yucatán, quién gana Puebla, Veracruz, quién gana el Congreso de la Unión, qué partido es mejor que otro? No. ¿Se va a incrementar la violencia? ¿Eso sí puedes predecir? Sí, totalmente. ¿Predecir si puedes que se va a poder más? No, el sureste va a estar, pero terrible. Y el pueblo de Amlo va a estar, pero terrible. ¿Y qué ves en el futuro? ¿Qué puedes predecir para la gente en materia social y económica? El problema del sexenio siguiente es que se va a seguir incrementando la delincuencia, ¿no? La economía va a mejorar. Hay una cosa que no entiendo. Los países con mayor delincuencia son los países que tienen mejores ingresos por inversión de los extranjeros. ¿Por qué no se los debe hacer? Pero eso está en la bolsa, ¿no? Entonces, México va a recibir muchísima, muchísima inversión. Sí va a haber muchas industrias, muchos negocios, mucha inversión. Va a haber mucho más trabajo. Pero la delincuencia, pues, va a continuar a ser incrementada, ¿no? ¿La delincuencia organizada se va a volver un poder que influya en la vida? No va a llegar así, porque desgraciadamente en la delincuencia son 50 partidos diferentes, ¿no? O sea, no hay uno que domine, ¿no? Entonces, no se pueden unir a ellos. Enseguro se pega solos, ¿no? ¿Ves a grandes políticos dentro de la cárcel? Pues, espero que no salga Anaya. ¿Un escándalo político? ¿Esperas tú un escándalo político después del primero de julio? No, no, no. El único que dice que va a meter a la cárcel es Enrique Peña Nieto, es Anaya, ¿no? Y ahorita, en este momento, lo veo como al menos posible, ¿no? Ok, pues, muchas gracias por estar en el centro. Gracias.